¿Por qué te prometí que no iba a dejar de luchar? ¿Pero por qué Algonzo así ya se está diciendo la verdad? No deberías enojarte. Todos en este pueblo sabemos la clase de mujer que eres. Mejor cállate. ¿Eso por qué? ¿No quieres que sepan que te fuiste de vacaciones con Cristobal? Sí, te fuiste unos días a México, te quedaste a dormir con él. Ah, bueno, pero claro, como no es la primera vez que lo haces y tampoco es el primero, tú... Eres una idiota. Seré todo lo que quieras, pero yo sí tengo mi conciencia tranquila. Y no creo que todos aquí puedan decir lo mismo, empezando por ti.